Muy buenas a todos, vamos a comenzar el Troll Pick de hoy Vamos a ver quién toca en la jungla Y nos ha tocado Hanna Hanna es un personaje que, como ya sabéis Puede ser bastante molesta, los gankeos pueden ser muy efectivos Por el tema de la ulti, el tornado, el slow Y que puedes proteger con el tema del escudito Y lo único que no sé es si me lo voy a hacer de AP o de AD Depende de cómo vea la cosa, pues me lo hago de una a otra Como nunca mandáis la solicitud diciendo si queréis AP o AD Pues creo que me lo voy a hacer de AP, vale, porque creo que va a molar más Así que nada, vamos a ello a ver qué tal el Troll de hoy Para los que queréis saber las runas que suelo utilizar Normalmente cuando veáis alguno de AP Aquí os lo voy a dejar 15 de habilidad, vale, 12 de resistencia, 8 de daño físico Y más 9 de armadura Y de maestría utilizo la siguiente 21 en ataque y 9 en defensa Estas son las maestría que uso normalmente con alguien AP Como en este caso también la utilizo para Evelyn Por el tema de que no solamente me pongo daño mágico Y nada, espero que con esto valga Bueno, vamos a empezar el Troll de hoy Nos ha tocado Ese personaje que es support Pero que siempre soñaba con ir a la jungla ¿A quién pillaremos? ¿A quién pillaremos por aquí? ¿Por esta hierba? Y hemos pillado a este Muy bien Y ese que va a morir otra vez Y otra vez para el suelo Somos cuatro y parece que no lo saben A ver si le puedo dar caza Ah, por ahí lo estabas Ah, mira donde está ahí Bueno, te has quitado ahí, hijo mío Bueno Pensaba que iba a ser más inteligente Pero veo que se había quedado en la base No esperaba ese movimiento, la verdad Ahí vemos a Yori que va a entrar Entrad Y vamos a volar Y... Uno menos por aquí Y... Otro menos por ahí No, no han sabido aprovecharlo El tipo ha destruido una torrella Bueno, 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 lo han matado Onda, que bien Muy bien Muy bien Que bien que me vendría a mí ese doble buffo Cuidado sobre los Iluminaciones Y vas al suelo Suelo y salvamos a... No, gente Gente conmigo Mira, un gitano Y... Para mí Ay Macho, no me han dejado ni uno No me han dejado ni uno, tío Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh my god Vaya trampa, eh Madre mía Vamos a intentar ayudar en lo que podamos ahí está Ahí está Ya fue Arriba el trono Lo quitamos Salvamos a nuestro amigo Y listo Y ahora si le volvemos ¿Me vais a ayudar? ¡Oi! 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 ¡Hombre! Por fin se decidieron a ayudarme Y como era de esperar Ahí lo tenemos Otra vez No me dejan Disfrutar No me dejan disfrutar Pues bueno chicos Hasta aquí el troll de hoy Ahí tenéis vuestra petición Dejadla en la jungla Para la próxima Si queréis ir comentando Si preferís de AP De AD Porque si me decís un nombre Yo me lo voy a hacer como yo quiera Si queréis verlo de alguna manera en especial Me lo comentáis Pues nada Para el 3011 No es muy asesina La verdad Porque me han quitado todas las kills No lo entiendo Cuando está claro Que el que se tiene que fda Es el jungla Y no los demás Pero bueno Si es la primera vez Que vi uno de mis vídeos Suscribiros al canal Y dadle a like ¿Vale? Para que no pueda haber más gente Y tal Y bueno Mañana viernes haremos el último vídeo de la semana A ver cuál nos toca Así que nada, cuidado señores Y mañana más y mejor Hasta luego